En este video vas a aprender cómo puedes importar productos de AliExpress directamente a tu tienda. Antes de realizar una importación, asegúrate que estás dentro de la extensión de Shopee para poder importar productos de AliExpress. Debes ingresar con tu correo electrónico y contraseña. Nos dirigimos a AliExpress. Recomendamos que estés logueado dentro de tu cuenta de AliExpress para un mejor funcionamiento de la extensión. Vamos a buscar un producto. Obtenemos los resultados y vas a ver un recuadro verde alrededor de cada producto. Si te posicionas sobre el producto, se habilitará una pestaña naranja que te da la opción de agregar un producto a la lista Shopee 777. Vamos a agregar este producto. En estos momentos ha sido agregado el producto. Si queremos agregar otro producto, simplemente pasa el cursor sobre el producto, se habilita la pestaña Agregar a lista Shopee, da clic ahí y el producto ha sido agregado. Vamos a la extensión. Nos muestra dos productos. Puedes asignar un nombre de conjunto para tus productos. Si deseas cambiar una configuración, ve a la parte de configuración avanzada. Aquí podemos incrementar o disminuir el porcentaje de ganancia, el precio mínimo sobrevalorado y el porcentaje de precio máximo sobrevalorado. También tienes la opción de habilitar el redondear los precios. Simplemente da clic en el Check y se habilitará el redondeo de precios. Si no lo deseas, deshabilítalo. Si no realizas ninguna modificación a los porcentajes, se tomarán por default los que tienen la extensión. Es muy importante que en la parte de opciones, selecciones el método de envío y packet. Y también selecciones la configurar de enviar a, que se refiere a qué país vas a enviar los productos, y la opción desde dónde serán enviados. También tienes la posibilidad de forzar un idioma. El idioma de importación se detecta en base al navegador, pero también tienes la posibilidad de cambiar el idioma. También tienes la opción de mostrar el tiempo de procesamiento. Por default, estos checks están desactivados. Una vez que hayas terminado tu configuración, regresa al listado. Vamos a dar Enviar a Shopee. Te muestro un mensaje procesando. Te mando un mensaje que los productos han sido importados. Cuando termina el envío, puedes ir a tu tienda para revisar tus productos. Como puedes ver, tenemos los dos productos que importamos de AliExpress y listos para poder editar si así lo deseas.